y hola gente sean bienvenidos una vez más a un vídeo del canal de hoy es allí pues ahora tenemos lo que es una sección de noticias en este día lunes en el cual estoy subiendo este vídeo estoy grabando el día domingo espero que ya previamente hayan visto el vídeo de precios de mercado que siempre se los pongo cada semana y vamos a hacer lo que es un resumen de las cartas de dark wing glass que fueron anunciadas en esta semana les voy a dar lo que son tres cartas que son bastante interesantes y que pueden ayudar mucho a sus estrategias primeramente vamos a ir con lo que es infernal queen salmon que si mal recuerdan tenemos el terror king salmon que es un monstruo normal de nivel 5 con 2400 puntos de ataque ahora tenemos su contraparte femenina y que en este caso es de efecto que este monstruo poco a poco conami nos está dando el soporte del tipo fish o del tipo pescado que pasa futuro podría convertirse en un de competitivo vamos a ver lo que es el efecto es un monstruo de nivel 5 obviamente es un tipo pescado ese tipo agua y tiene efecto la infernal queen salmon o infernal queen salmon tiene 2400 puntos de ataque y 2100 puntos de defensa y tiene lo que son dos efectos solamente puedes utilizar cada efecto con este nombre de carta una vez por turno lo cual lo convierte en una heart once per turn así que el primero dice que cuando esta carta es invocada de forma normal o especial tú puedes invocar un monstruo pescado normal desde tu mano de coce terío lo cual te en cierta medida te puede abrir las jugadas de exil de rango 4 debido a que por lo general podemos podemos invocar a lo que es ella con el efecto del océano legendario para traernos a su contraparte masculina que es el terror king salmon y tenemos a dos monstruos agua de nivel 4 para poder invocar a lo que es abajo un shark y también traernos a lo que es la todoliosum con un combo de dos cartas lo cual está bastante interesante el segundo efecto nos quiere decir que si esta carta es destruida por batalla o si es destruido por un efecto de carta del oponente poder sin podemos invocar cualquier número de tokens que se llama el pão salmão token o lo que son los peones de esta reina van a ser monstruos de atributo agua de tipo pescado van a ser de nivel 1 con 0 ataque y 0 defensa tómense en cuenta que estos toques pueden ser utilizados para las estrategias o para invocaciones de enlace ya que al ser nivel 1 podemos utilizarlo para poder invocar a lo que es el link orivo o lo que es el ánimo nada mal o incluso al link spider este monstruo de agua pues se abre la puerta que puede convertirse y eso todo porque yo lo he visto en algunas plataformas digitales a que la estrategia de monstruos agua y sobre todo lo que son los exit de rango 4 agua poco a poco se empiezan a convertir en una opción viable para lo que es un de competitivo la segunda carta que fue anunciada en esta semana es una carta para lo que es el arquetipo de los fur hair que ya tenían bastante tiempo que no tenían soporte que en este caso son dos un monstruo de efecto y lo que es un monstruo de enlace ambos de dos lo que es nivel 2 y link rating 2 el primer efecto bueno el primer monstruo que es el efecto es el rex cargo of the skyfang bridge o que es rex cargo or fur hair que probablemente vaya a ser el nombre que tenga aquí en américa es un monstruo de atributo tierra es un dinosaurio que hay que tomar muy en cuenta eso es un dinosaurio y es de efecto al ser dinosaurio pues obviamente te da la posibilidad de que puedas buscarlo con lo que es la fossil dig dice solamente puedes utilizar el primer y segundo efecto con este nombre de carta una vez por turno también es una hard ones per turn el primer efecto es de cuando esta carta se invoca de forma normal o especial podemos agregar una carta fur hair del deck a la mano lo cual hace que este monstruo se convierte en el buscador del deck nada mal además de que si durante la main face si tu controlas otro monstruo fur hair tu puedes remover esta carta de tu cementerio luego puedes seleccionar una carta fur hair de tu cementerio y la puedes agregar a la mano o si es un monstruo puedes invocarlo especialmente en su lugar lo que hace que este monstruo pueda hacer enlace y luego puedes buscar una carta para poder complementar lo que es tu combo y en el cementerio puedes reciclar algo más y sobre todo hacerlo como un extender ya que si revives a un monstruo pues te dan lo que es la jugada para ir por lo que es el monstruo link o por ir por folgo que también es el link de 3 lo que hace que este monstruo sea bastante bueno y como te he mencionado tiene una facilidad de buscarse con lo que es la Fossil League el segundo que viene siendo el enlace viene siendo Dona, Dagger o Fur hair este monstruo es un monstruo de atributo tierra es una bestia guerrera es un monstruo de enlace y tiene el siguiente efecto con sus 1600 puntos de ataque y es un monstruo de link rating 2 tiene la flecha a lo que es abajo y abajo a la derecha para poder invocar a este monstruo ocupamos a dos monstruos de tipos diferentes lo cual en el Fur hair lo hace facilísimo pero también esto abre a la posibilidad de que podamos meterlo en otros decks ya que se convierte en un exit por así decirlo genérico dice solamente tu puedes utilizar un efecto una vez lo que es el primer y segundo efecto con el nombre de esta carta una vez por turno bueno o mejor dicho solamente puedes utilizar un efecto lo que es o el primero o el segundo dice el primero es que tu puedes seleccionar un monstruo Fur hair y que tu controles una carta del oponente y la vas a destruir lo cual se convierte en el scrap dragon del arquetipo ya que puedes estar disparando los efectos de los Fur hair ya con ser el cementerio y también puedes estarle controlando el campo al oponente lamentablemente este primer efecto no es de juegos rápidos sino esta carta sería muchísimo más poderosa su segundo efecto es de que tu puedes sacrificar un monstruo y esto va a ser un costo tome muy en cuenta esto y también no te especifica que sea otro Fur hair puede ser el mismo invoca especialmente un monstruo Fur hair con lo que es un nombre diferente de tu mano o cementerio luego si tu sacrificaste a un monstruo de enlace como puede ser el mismo tu puedes invocar otro monstruo con lo que es un nombre diferente así que simplemente vas a estar invocando por dos lo cual hace que este monstruo tenga lo que es una capacidad de ser un extender o imagínate que puedes revivir a lo que es el dinosaurio y vas a estar agregando cartas y luego haciendo lo que son más invocaciones por enlace esto hace que estos dos monstruos Fur hair si bien a lo mejor no los convierten en meta si los vuelve muchísimo más jugables ya que pues ahora tienen capacidad de búsqueda capacidad de destrucción y también capacidad de estar extendiendo lo que son sus jugadas para llegar a lo que es el link rating de nivel 3 o bueno link rating 3 o incluso más altos y como última carta que curiosamente fue la que sorprendió a muchos jugadores y que pues también me orilló a hacer este vídeo es que la historia de Fallen of Albas continúa en Darwin Glass ahora vemos que Ecclesia ha sido por así decirlo convertida en la villana si mal recuerdo probablemente fue por la influencia de los Despia ya que por la ropa que está trayendo en este arte parece que tiene alguna relación con los Despia igual si me equivoco por favor háganmelo saber en la caja de comentarios en este caso ahora tenemos a lo que es Red Cartesiat la virtuosa curiosamente sigue manteniendo lo que es su atributo de luz es un monstruo de nivel 4 es un Spellcaster es un monstruo de efecto pero ahora tiene una particularidad ahora es Tuner lo cual abre la posibilidad de que este monstruo pueda dar variantes sincros en lo que es el en lo que es la historia del Fallen of Albas así que podríamos esperar a un monstruo sincro Albas en el futuro lo cual podría complementarlo en también para siguientes expansiones con lo que es la historia del Baisas Starfrost porque no podríamos ya ver que existe algún tipo de multiverso en lo que es el Yu-Gi-Oh! y ver que tanto Albas como el Baisas podrían coexistir ella tiene 1500 puntos de ataque y tiene 1500 puntos de defensa lo cual la convierte en un monstruo bastante equilibrado solamente puedes utilizar el primero, segundo y tercer efecto con el nombre de esta carta una vez por turno lo cual hace que este mod sea muy polifacético el primer efecto dice que si tú controlas un monstruo Fallen of Albas que esté en tu campo o en tu cementerio puedes invocar especialmente esta carta de tu mano el segundo efecto es que durante la main phase y como efecto rápido tú puedes hacer Fusion Summon un monstruo de nivel 8 o mayor usando materiales de tu mano o campo como lo que es materiales de fusión que curiosamente para mí se me hace un muy buen efecto porque ahora con el uso del Antispel Fragas lo que es la... también lo que es la... la villa secreta de los magos aunque igual no se usa mucho o que si te negaron lo que es la magia de la Branded Fusion tienes una alternativa más para poder estar jugando lamentablemente esta iglesia no te... no te permite utilizar materiales del cementerio lo cual habría hecho que este Naipi hubiera sido perfecto para poder tener más acceso a las funciones como lo que es el Lubellium para seguir reciclando recursos del cementerio y poder recargar tu deck para un turno posterior pero pues no está nada mal ya que pues te permite estar esquivando lo que es las negaciones del oponente y como tercer efecto dice que durante la end phase si un monstruo de fusión es enviado al cementerio este turno tú puedes agregar esta carta de tu cementerio a lo que es la mano y tomen muy en cuenta que no dice que sea de tu lado del campo puede ser también del oponente siendo por lo general cuando tú usas el efecto de lo que es Mirror Jade para poder removerle algo al oponente y que mandamos por ejemplo a lo que es Albion y pues ella también ya se va a reciclar a lo que es tu mano y también con el efecto de Albion podemos agregar una carta mágica o de Trampa Branded lo cual hace que el deck sea muchísimo más versátil pues bueno gente con esto terminamos lo que es este video de noticias la verdad las tres cartas que nos está presentando Darkwing Blast son bastante interesantes sobre todo lo que son las cartas de los Fur High y sobre todo lo que es la iglesia que nos abre bastantes opciones para jugar en el futuro igual el video pues trato voy a tratar de hacer videos de noticias cada lunes dependiendo de como se vaya revelando la información de lo que es Darkwing Blast para el futuro ya que esta expansión al igual de lo que es Power of the Elements se están cumpliendo en grandes promesas para lo que es el TSG que si bien ya sabemos que en el OCG cumplieron vamos a ver que impacto va a tener en los que va a tener en este lado del mundo recuerden que nuestro formato es muchísimo más complicado de jugar en relación a lo que es el OCG yo sé que existe la Max sé que obviamente los jugadores en aquel lado tienen muchísima más creatividad pero es más difícil en este lado por el hecho de que casi todos jugamos lo mismo y lo que es el Mirror Match es bastante complicado y bueno gente pues de nuevo te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este video recuerda que puedes apoyar o usar con lo que es el canal dejando lo que es tu like en este video comentando suscribente y si tu crees que me puedes ayudar de alguna otra manera aquí debajo de la pantalla existe el botón de gracias por si quieres dejar algún apoyo para lo que es mi proyecto además no te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este contenido y recuerda que la práctica hace al campeón y en el DOJ se hace mucho mejor hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!